Se pudieron conectar el día martes, estuvimos pues así como, fue más como un espacio de poder encontrarnos para, pues para dialogar sobre lo que está pasando en este momento en nuestra ciudad y pues en general nuestro país, todo el impacto que esto nos ha generado. Y pues la propuesta del día de hoy es, obviamente, realizamos la clase. Buenas. Hola, Jensi, ¿cómo vamos? Bienvenida. Bien, despedida. Listo. Sí, para que comencemos la clase, la idea es que tengamos el espacio también de baile con Sony. Sí, yo había pensado, bueno, de pronto yo le escribí a Sony, esperemos que él nos dé una respuesta por ahí. Algo como para el final, a ver si hacemos algo de relajación también. Le sumamos algo de relajación porque definitivamente pues tenemos que buscar herramientas para que estemos mucho mejor. Y pues chicos, inicialmente en estos minuticos, mientras van llegando más compañeros, conversemos sobre esto, cómo siguen, cómo se siguen sintiendo ustedes, cómo vamos en estos días. Así como decía Santi, ahorita pues que no ha sido, no ha sido para nada fácil, digámoslo así. Sí, no ha sido, ha sido más bien muy complejo, caótico un poco, pero entonces quiero escucharlos, quiero escuchar a Alejo, a Santiago, de pronto los que no hayan hablado, a Anita, cómo se han sentido estos días. Y bueno, abro el espacio para dialogar unos minuticos sobre esto. Gracias. Bueno, como nadie habla, entonces empiezo yo. Usted toma la batuta, bueno, dale. Porque sí, estaba esperando, pero nadie, bueno, profe, que te digo, yo trabajé hasta el martes de la semana pasada, que creo que fue que, que fui a la clase, fue el, ese día que fui a la clase, hasta ahí trabajé. Y ahí para allá, no, no he trabajado, porque mi lugar está, mi lugar de trabajo está cerrado. Y obviamente, pues, no solamente por el paro, sino por también miedo al vandalismo y todo eso. Claro. Que te digo, cofe, ha sido muy complejo y muy duro, porque los alimentos se han escaseado y está caro, igual creo que es para todo, no es para el uno, ni para el otro, no para todo. Pero, pues, la ventaja es que como yo vivo solo, entonces yo alcancé como a remisear algunas cosas, entonces la he sabido administrar. Ok. Pero llega al punto que uno, pues, ya también se desespera un poquito, porque por lo menos yo tengo que pagar arriendo, ya se me cumplió, tengo que salir atrás para pagar otras cosas, y pues, eso lo estresa a uno. Y como te decía, solamente confianza en Dios y ya, porque qué más puede hacer uno con, con desesperarse. Sí. Sí, pues, sí, exacto. Un poco, pues, esto nos pone así como, como en mirar esas alternativas personales, ¿no? Uno diría, pero sí, con la alternativa personal no comemos, pero pues, justamente en la alternativa personal está la posibilidad como de, de nuevas ideas y de mirar de qué otra manera hacer como la búsqueda de eso. Me parece muy importante lo que dices, y es el tema como de administrar lo que se tiene, ¿sí? Esta situación no sabemos ni hasta cuándo, ni qué más va a pasar. Digamos que en eso nadie nos puede dar como una certeza, pero, pero sí, lo importante es que, pues, obviamente la situación nos está pidiendo reorganizar muchas cosas, quizá reorganizar prioridades. Y, pues, y sobre todo, pues, pues, un poco atender el tema de estar nosotros, autocuidarnos, ¿sí? Sí. Eh, chicos, ¿alguien abrió el micrófono? Por sí. Diana. Diana, tienes abierto tú, muy gracias. Eh, la propuesta, yo creo que con los días, así como Santi dice, uno poco a poco como que va organizando también la mente, ¿no? Va organizando la cabeza y va un poco tramitando y, y tratando de entender todo esto que pasa y poder mirar, pues, cómo se puede dar solución. Entonces, eh, pues, Santi, no sé ahí el tema, ¿cómo estás haciendo para generar dinero, algo de dinero? Eh, o estás totalmente quieto, pues, obviamente por la situación, ¿cómo estás haciendo? Eh, profe, la verdad, no, no, estoy quieto y, claro, no he encontrado la posibilidad de generar ingresos porque, imagínate que el centro también está cerrado, o sea, que, es decir, si yo quisiera hacer un arroz de leche o una salchipaba para vender, están súper caros los ingredientes, o sea, está todo caro, entonces, por ahorita estoy quieto, eh, no pagué el arriendo por eso mismo porque, pues, si lo pagaba, entonces, ya dónde iba a. 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 Tener por si algo. Sí, entonces, ya, profe, pues. Pero no tienes, pero, Benino, o sea, eso no te genera riesgos de que te, te muevan de allí, ¿no? No, porque. Ya, ya ahora cumplir casi dos años, entonces el señor también. Ah, ok, perfecto. Le entiende y. Qué bueno. Pues, pero, aunque usted sabe que es incómodo porque por más de que uno diga, no, espéreme, pero uno se siente incómodo, ¿cierto? Claro. Pero, pues, yo, como le decía, yo qué hago con, con, con azararme o desesperarme, si lastimosamente yo vivo de los, de los que están afuera haciendo la protesta, de ese pueblo es que yo vivo, porque yo no vivo del rico, entonces, quiero, no me toca esperar hasta que acabe esto. Sí. O hasta que abran el zoológico. Ok, bueno, no, vamos poco a poco tratando de entender esto, porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos respuestas para, para el tema. Yo creo que las respuestas sí las podemos dar cada uno frente a, pues, no dejarnos como invadir en muchas de las emociones que están allí latentes, que están surgiendo. Porque, pues, como lo hablábamos la vez pasada un poco, si nos permitimos que el caos interno frente a, a, a todas estas situaciones que estamos viendo y quizá algunos viviendo en carne propia, no sé, eh, pues, definitivamente sí permitimos que eso nos, nos, como que nos consuma o nos tome personalmente, eh, definitivamente ahí sí hay una situación difícil. Nosotros veníamos a, dime. Un último aporte que tenía para decirte. Dale, no, que no sea el último, que sean muchos. Lo, o sea, lo que eso nos enseña, y no solamente este momento, sino es de la pandemia, es de mucho antes, es que nosotros como seres humanos, no debemos estar todo el tiempo en la zona de confort, o sea, siempre tenemos que aprender como, como te digo, pensar que hay un mañana, o sea, aprender a administrar, aprender a ahorrar y no a derrochar todo. O sea, yo siempre eso lo he tenido presente, de que si hay dos tomates, uno no se puede comer dos porque uno no sabe mañana, y así mismo es con el dinero, con lo que tiene uno en la casa. O sea, todo eso nos enseña a aprender a ahorrar, administrar y guardar elementos que uno nunca sabe cuándo le vaya a servir, bien sea una vela, bien sea un billete, una cura, lo que sea, si me entiendes, todo eso. Sí, 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 sí La idea, chicos, y yo todos estos días, pues uno obviamente los tenemos en el pensamiento, porque pues ustedes son juventud, ustedes son justamente el llamado que se está haciendo en todo el país desde el lugar de la juventud a generar cambios, a generar espacios de libertad, espacios de diálogo, espacios de vida. Entonces, pues definitivamente el propósito y lo que hemos venido trabajando yo hoy siento que en general todo el grupo de compañeros, ustedes, nosotros, venimos como por un buen camino de construcción en el sentido de pensarnos todo eso de qué es resolver un conflicto, qué es ser empático con el otro, qué es comunicarme asertivamente con el otro, cómo organizo las cosas de mi vida y cómo gestiono, cómo administro mi propia vida para situaciones que pueden ser de dificultad. Entonces, sabemos que, claro, en su momento ha sido angustioso, ha sido crítico, pero sabemos también que internamente, en lo personal, cada uno tiene unas herramientas que puede darle frente como a todas esas situaciones y emociones que surgen. Listo, entonces, ¿alguien más que quiera decir algo, que quiera participar, que quiera aportarnos alguna reflexión de estos días, de lo que han sentido, de lo que ha pasado, de cómo interpretan esto? ¿No? ¿Ninguno? Ok. Bueno, yo creo que entonces, yo le había pedido a, Sonny, tú me dijiste que sí, que no. Sonny. Sonny, aló. A Sonny, sáquenlo de la clase. Sí, sí, ya voy. Listo. No, chicos, la idea es que vamos a, y yo creo que para Angie también, bueno, Angie sabía que empezamos acá, pero la idea de Angie es la clase de Sonny, de baile, ¿sí? Tenemos, veo que estamos bastantes en, en la clase, pues, entonces vamos a aprovechar como la clase de Sonny, iniciamos con la clase de Sonny, luego vamos a hacer un espacio, o tú me dices Angie, tú necesitas tiempos para mirar si hacemos un espacio como de relajación. Sí, bueno, en el chat, dice Génesis, que yo en lo personal, dice, hola a todos, yo en lo personal, me da mucho salir a ver qué hago, porque tengo tres niñas, que dependen de mí, entonces subió de precio, yo también debo el alquiler, pero el señor consiente y sabe que no lo voy a quedar mal, gracias a Dios. Ojalá todo pase en esta semana, si no hay, si entra la desesperación de saber que no hay qué hacer y sin alimento es terrible. Nos escribe Génesis por el chat. Ok, Génesis, gracias por, por compartirnos la, la situación, es verdad. Sabemos que estás en una situación difícil y esto que nos estás contando, pues yo creo que haremos como también el, buscar, mirar qué redes podemos generar algún apoyo. En este momento es, es importante eso, muchachos, y Génesis me hace pensar, eso también lo quería nombrar, y es que miremos, estos son los momentos donde uno se hace muy consciente de lo que significa una red de apoyo, ¿sí? A veces creemos que la red de apoyo, o creemos no, a veces de pronto solo hemos visualizado o hemos tenido la oportunidad solo de visualizar que las redes de apoyo son de pronto los amigos y la familia. Digamos que en temas de pronto los amigos, digamos que en temas de pronto los amigos, digamos que en temas de redes de apoyo, dependiendo de las situaciones y las necesidades, cuando hacemos una lectura integral de esas necesidades y de las situaciones de la vida de cada uno, nos damos cuenta que siempre debemos tener presente y aprender a construir para nuestra vida redes de apoyo. Y en esas redes está, por ejemplo, la institucionalidad, que en este caso tendríamos que mirar en este momento, frente a esas situaciones tan complejas como las económicas, pues todos necesitamos, todos necesitamos evidentemente el tema de dinero, porque pues esa es una de las situaciones que se nos están viniendo encima, pero digamos que también allí uno logra entender que de pronto para otras personas, a diferencia de otros, es mucho más difícil la situación porque de pronto los cogió sin un peso en el bolsillo, porque así como nos dice Génesis, de pronto tenemos la responsabilidad de otras personas porque las tenemos a cargo, como quien tenga hijos, ¿sí? y definitivamente pues es importante que entre todos miremos redes de apoyo, entonces, como lo hablamos la vez pasada, nosotros no solamente estamos para reunirnos martes y viernes, como iba bailando, sino que también aquí hemos logrado construir una serie de red o de lazo, un vínculo, donde uno empieza a construir una serie de afectos hacia los demás, donde empezamos también a relacionarnos con otros que quizá puedan tener conocimiento sobre a dónde acudir o demás. Entonces, pues Génesis, en mi caso voy a revisar porque me llama mucho la, digamos como la urgencia de que tienes a cargo ese número de niños y que es importante como que miremos a dónde podemos acudir, qué podemos hacer al respecto, ¿listo? Entonces, chicos, una enseñanza a eso, informémonos siempre, informémonos que redes de apoyo de pronto se están activando en el tema institucional que puedan servir de colaboración, de algo, y si llegamos a saber, y si llegamos a saber, y si llegamos a saber de eso, infórmenos también, háganoslo saber, es importante, esa es la manera de construir comunidad, de ayudar al otro, de ser empático con las realidades y las necesidades de los demás, ¿listo? Entonces, bueno, no sé si, si le damos continuidad, Soni, Soni. Hola chicos, ¿cómo están? Qué pena, estaba reorganizando aquí el espacio, sino que este es un salón del colegio normal, entonces, tuve que esperar a que terminara en clase para meterme acá, ¿vale? Es que donde daba la clase, que me está ahí volviendo por acá, me pude salir allá, ¿listo? Nada, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer el calentamiento normal, todos los días, ahorita hay una persona para que lo haga, y luego vamos a hacer algo de preparación física, ¿listo? Y le voy dando unas órganes, me van a encender todas sus cámaras, para ver si están haciendo la actividad, ¿listo? Todo bien, ¿todo bien? ¿Sí? Ya, sí, se ha escuchado bien. Está bien, ya Diana encendió, Bensi también, me falta Diana Cruz, Ana Dávila, Alejandro, por favor enciende tu cámara, Santiago, Génesis, Ángel, Fernando, Fernanda, a ver, encienda la cámara. Ya, un momentito, creo que es una cosa, Sony. Ajá, pero. ¿Qué? Un momentico, profe. Ah, dale. Yo lo espero. Esos son los que están acostados ahí en Pijama. Sí. Bueno, no había entendido la cama. Esto está muy bien, chicos, para arriba, párense. Están arreglando. Dianita Cruz, Diana Cruz. Eso. No, yo me estoy poniendo, profe, un momento, ya voy. Bueno, muévalo, muévalo. Ágale. Ágale a ver. Falta, mamá, fe, no trazo, bueno, ok. Anita, ¿no vas a hacer la clase? Ana, por Dios, Ana Dávila. Alejo no puede aprender. Ángel, ¿tú sí vas a aprender? Santi, ¿vas a aprender? Génesis, te invitamos, si puedes prender. Dale, todo bien. Génesis, si puedes prender cámara. ¿Cuál es la pena? Si nos vemos casi todos, nos hemos visto por casi cinco años, con un poco de gente. Sí. Sí. Chú, 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 chú. ¿Listo? Voy colocando música. Uy, ahora me explicas eso. ¿Cuál? ¿Cómo se pone la música? Habilitar sonido. Ok. Bueno, ahora me dice, paso a paso. Bueno. ¿Se escucha claro cuando coloco la música, no? Ponla. 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 Ya estás como hospedador, Sonny. Sí. Gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí. No te doy, yo no te escucho. ¿Quieres hacer el calentamiento? Voy a hacer el calentamiento, Ángel. No, la música de usted no me escucha. Ángel. Ángel, Ángel, hazle el calentamiento. Otra vez. Pila, arriba. Pila, arriba. Pila, arriba. ¡Gracias! 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 Listo, para sumarle algo a este calentamiento, ¿vamos a atrasar? vamos a hacer cinco sesiones de este ejercicio. ¿Vale? Cinco a diez, la cuento. ¿Listo? ¿Me escuchan? Me escuché. Vamos a hacer cinco sesiones de este ejercicio. ¿Vale? Una, dos, tres. ¿Oyeron? Y la que quiero ver. Cinco, seis, siete y eso. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descanso. ¿Vale? Los demás. Eso. ¿Cuánto treinta segundos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya pasaron esos treinta. Va. Cinco más. Una. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Listo? Cinco más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Van treinta. Una más. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Van cuarenta. Eso. Nos falta una. Cinco, seis, siete. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien. Ahora vamos a hacer las mismas cinco sesiones, pero haciendo esto. ¿Vale? a conciencia. Ojo, rodillas arriba. ¿Listo? Cinco, seis, siete, y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descanso. Cinco, seis, siete, y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien. Vamos a la tercera. Cinco, seis, siete, diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Mafe, ¿están bien? ¿Ya tienen la lengua afuera? Va la última. Cuarta. Cinco, seis, siete, diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uy, ya veo un poco con la lengua afuera. Última. Cinco, seis, siete, diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, problema. Ahora, voy a apuntar hasta 50 y ustedes lo van a hacer aquí. 50, vamos. Aquí. Cinco, seis, siete, diez. Una, dos, No, profe, no vi cómo era. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuna, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, veintiuna, veintidós, treinta, veinticuatro, treinta y cinco, treinta y seis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta. Han pasado al siguiente nivel de humanidad. Vamos ahorita. Ese era el calentamiento. Ya Diana tiene la lengua afuera. Sí, cansó, cansó, cansó. Más fue está pidiendo oxígeno. Por acá. Santi, ¿cómo va? Santi, se ve que es roca, eso es, sí o qué, Santi, eso es papaya. Ese Santi está alimentado con mera pajarilla. No, no me gusta la pajarilla. Pura salchipapa. Son puras salchipapas, si va así. No, mera verduras. Salchipapa industrial, le hace el. Tiene músculo y todo. Vamos a trabajar piernas. ¿Listo? Ojo. Voy a hacer. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. ¿Listo? Todos los ejercicios que vayamos a hacer son de cinco sesiones. ¿Listo? Cincuenta. ¿Vale? Ay, mis rodillas, por Dios. Muy bien. Ah, no quieres ser la modelo. Tienes que ponerse acá a hacer el trabajo en frente. ¿Listo? Una, dos, tres, a mi conteo, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descansamos cuarenta segundos. Listo, una más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descanso. Esta vez son veinte. O sea, veinte segundos detrás. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres, siete, ocho, nueve, diez. Bien, van treinta. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, Santi? Bien, profe. Cansado, pero bien. No, ¿cómo así que cansado? Dice, ¿crees que la trataste a viajar en el paro? Por eso, entonces, estaba mejor el estado físico. Sí, va cuando. Ya tú sabes. Diez, diez más. Una, acá la última. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Descansamos. Descansamos. Descansamos, tomamos agüita. Teníamos rato que no hacíamos nada de eso. La última vez casi le da un paro casi a Carol Bravo. Ay, sí, ella se quería conectar. Porque le ganó a Ángel. Eso no me lo hizo. Pero. Yo me retiré. Bueno. Yo no sé si me ganó porque yo me retiré a la final. Me ganó Carol Bravo. Bueno, lo más importante. Ella llegó a momento. Aquí a tres. De uno. ¿Cómo se siente? Cuando les diga descansen, sigan moviéndose. Moviendo las piernas, la parte que está trabajando. Haciendo estos movimientos. Ta, 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 ta. Yo sé que aquí hay un poco que van al gym. Entonces. Yo no voy al gym. Yo tengo el gym, pero. No voy al gym. Vamos a mostrar el gym. ¿Qué? Tony, por Dios. Vamos a lo siguiente. Ojo. Los mismos 50. Voy a hacer. Una. Dos. Tres. Tony, ¿se está enojado? ¿Ah? ¿Se está enojado? ¿Por qué? Ay, no. Eso está tanto duro. Hágale, chicos. Vamos. Vamos. Qué mal están pagando. Mis rodillas. Mis rodillas. Por Dios. Atentos. Vamos. Eso es juventud. Juventud. Y subo rodillas de nuevo. ¿Sí? Dos. Subo. Tres. Subo. Cuatro. Subo. Cinco. Subo. Y cambio. Una. ¿Sí? Después de las cinco, cambio. ¿Listo? No se creen que cuando tengan los glúteos día cero, muchachos, vuelven. Ay, tienen para cuando estén bailando tengan más fuerza. Es decir, tenso. Va. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambio. Y una. Ojo. Espalda recta. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Descanso. Espalda recta. No es esto. ¿Yeron? No. Bajo. Aquí está trabajando esta. ¿Sí? Y levanto. Y cuando cambio, está trabajando la otra. ¿Listo? Va. Cinco. Seis. Siete. Y una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¿La cambiaron? Una. Me dan cinco. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Descanso. Más veinte. Viva el paro nacional. Sí. Que viva. Vamos, chicos. Ángel ya tiene la lengua afuera. Ángel, pero. Sí, ya está pidiendo para médico. Sonia, sí que la profetaro se una. Yo la veo que veía. ¿El qué? La profetaro. No, yo ya he sufrido. Yo ya he sufrido. Aunque cardio, pero que haga. Yo no he sufrido esto, no. Yo sé. Yo me empatizo con su sufrimiento. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambio. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Descanso. Llevamos cuatro. Falta una. Vamos más, fue para cuando te toque modelar. Eso. Cinco más. Va. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Bien, descansa. Ahora vamos a ver que tú no podemos ir hablando así. Me crees. Tenerle cañaña. Tenerle cañaña. Bien. De ñapa. Me van a regalar. Veinte sentadillas. Va. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Tomen agüita, chicos. La que entrenador personal ni que entrenador personal. Tomen agüita. Vamos. Tomen agüita. Tomen agüita. Tomen agüita. Tomen agüita. Te doy dos minuticos para la agüita. Tomen agüita. Ya vamos a acabar. Me ven las rodillas. Me tiemblan. Mafe. Mafe. De verdad. Se están temblando. Ay, caramba. Bien. Vamos al siguiente ejercicio. Ya estuvimos en las piernas. Vamos. Déjenme y bajo un poquito el trípode para que se pueda. Vamos a hacer abdominales. Abdominadas, dominadas, 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 dominadas. Pérez de producción. Producción. Esperen ahí. Listo. Ojo. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer tres ejercicios. Listo. Uno para fortalecer. El otro para tener un poco más de resistencia. Listo. Voy a hacer. Brazo derecho. Al suelo. Brazo izquierdo. A la nuca. Y hago. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Listo. ¿Sí lo entendieron? Sí, le estoy buscando en el lado. Dale ahí encima de la cama. No, en la cama no porque te jode la columna. Dale. Tiempito para que se ubique. ¿Listo? Tienes. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambio. Y. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Descanso. ¿Listo? Son las mismas cincuenta. ¿Vale? Má fe. Pierna contraria. ¿Viste? A tu brazo contrario. Si es la rodilla derecha, va mi brazo izquierdo. ¿Listo? Uy, ya habla con señales. Ok, ya está mal. ¿Ya? Ahorita llegan las balas del signo. A. Una más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Descanso. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Descanso. Van veinte. A más fea hay que recogerla allá con palas. Diez más. Va. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambio. Y. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y. Cinco. Descanso. Van treinta. Ese está sencillo. A suave. Diana se durmió. Ah. El gato está haciendo ejercicio también. Dale. Diez más. Una. A las cuarenta. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambio. Y. Una. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Y descanso. Y. En sí quedó con el dedito así. La última. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Descanso. Descanse. Un minuto. Descanse. ¿Cómo estás, mafe? Bien. Santi, ¿está bien? Ángel. Ángel, no es necesario llamar. ¿Tú me lo auxilio? ¿Estamos bien? ¿Qué? Nada, eso es. Diana, ¿está bien? Ya. La producción de yogur. Diana, yogur. Diana, tú le echas los yogur que haré. Obvio, toca. Y no me dan los clientes. Listo. Siguiente ejercicio. Abdominales normales. ¿Vale? No vamos a levantarnos. Hasta arriba. Sigo aquí solamente. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Vale? ¿Ya tenemos? Vamos a sacar esos cuadritos para que después digan, bendecido y afortunado. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Ocho. Nueve. Diez. Descanso. Ahí golpeamos el atome. Nos cuidamos. Poco a poco. Aquí. No nos quedamos quietos. Una más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Descanso. Vamos a un veinte. Veinte. Van veinte. Diez. 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 Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Tenemos treinta. Diez. Diez más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Llevamos treinta. Llevamos treinta. Llevamos treinta. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Llevamos cincuenta. Ustedes ni se dieron cuenta. Ni se dieron cuenta. Yo le estaba haciendo seña. Yo le estaba haciendo seña. Y no se le dejamos que pillara solo. Ya. ¿Listo? Ahora, de ñapa. Un minuto. Un minuto. ¿Listo? Plancha. Aunque se le complica con los codos, lo pueden hacer con la humanidad. ¿Cómo? Cuento acá. Voy a contar hasta sesenta. A la una. A la dos. Y a la tres. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuna. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Treinta. Treinta y una. Treinta y dos. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Cuarenta. Cuarenta y una. Cuarenta y dos. Cuarenta y tres. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cinco. Cuarenta y seis. Cuarenta y siete. 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56 56 56 56 57 58 59 60 descanse como en agua en el suelo oiga ahorita no se me pueden quedar dormidos la clase de mimi es para la profe caro sigan así oye no me pueden quedar dormidos qué tiempo tengo claro qué tiempo tengo no tú dices tú me dices yo me tomo yo creo que yo me tomo 40 minutos como máximo vale hasta cuánto tiempo de hoy tenemos 2 y 28 ya lo hemos hecho burbis no 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 pero ahorita ay yo los amo pero ahorita se van a relajar a ver no no así estamos bien viva el paro viva el paro nacional al parar para avanzar no sé y tú me dirás tú me dices ¿cómo vamos? ¿están muy muertos? no, de verdad ¿quién dijo miedo? ¿quién dijo? ¿están muy muertos? yo sí ¿qué le digo yo? ¿qué le digo yo? vamos con flexiones de brazos vamos a trabajar vamos a trabajar toda esta parte ¿listo? una en resistencia y las otras para fortalecer un poco más ¿vale? también hace flexiones de brazos las mujeres que no puedan hacerla con las piernas extendidas se las apago con rodillas hombres todos sí piernas extendidas ¿sí? ¿pero esta también es de 10? ¿5 y 10? la 10 ok ¿listo? a mi contrario ¿no fue? ¿puedes repetir? si es que mi internet en mi casa está mal y eso se sale lo puedo mover con las rodillas dobladas vale ¿sí? ¿listo? a la una a las dos y a las tres una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez bien bien Santi para que pueda revolver esa salsa para la... la sacchipada bien más una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez van veinte va de nuevo una enseguida enseguida dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez van treinta las últimas diez más una dos tres cuatro cinco cinco seis siete ocho nueve diez descansen descansen ya es descansen descansen tomen agüita como vamos ángeles bien mafe cómo vas y tiene fuerza para hacerlo hoy va a estar cuando veas de eso eso una cosa otra una cosa una cosa otra 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 cosa qué filósofo solo sé que nada sé el que sabe sabe y el que no sabe no sabe santi cómo vas santi veo que se está echando brejo está mal cansado profe santi qué pasa está representando la raza bien bien yo también ver a pajarilla ver a pajarilla está bueno usted cree que que está cargando los yogur que no 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 saca una pajarilla eso es listo regálenme 20 burpees como para finalizar yo no puedo 20 burpees los burpees yo no puedo yo no puedo no el espacio pequeño que es que miras miras dos metros vamos a intentar lograr jordan pues no hay culpa vale vamos como que no puedes claro en dos tandas en dos tandas de 10 listo vale y con eso ya finalizado vale respire listo vamos a hacer burpees los burpees háganle a ver ay dios santo un poco más el equertero que es para acomódense a la cuenta de tres empezamos arriba uno dos tres una dos tres mafe baja media cinco seis carolina baja diana baja siete están bajando en la peli ocho mafe eso vamos mafe si nueve diez descanso no no puedo el cuerpo me tiembla mucho vamos última diez vamos una respiren importante respiren dos si respiren chicos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve bien lo lograron respiren tomen aire tomen aire respiren trabajamos diferentes diferentes partes del cuerpo hicimos abdomen hicimos algo de pierna hicimos brazo al principio hicimos también un poco de cardio listo con esto también chicos es importante para cuando estemos bailando tengamos esa fuerza para poder realizar el movimiento como es debido nos ayuda también con esa conciencia corporal que siempre les he dicho hasta donde puede trabajar mi pierna hasta donde puede trabajar mis brazos sabemos que más con la rodilla está un poco mal que tiene que verse eso no sé si ha ido algún especialista o algo así tomen agüita chicos bueno tomen agüita y si pueden yo no sé si colocarse si están en completo silencio donde ustedes están o crean que es necesario ponerse como audífonos si lo pueden hacer muchísimo mejor listo y vamos a acomodar allí donde ustedes se pueden acostar la cama no el suelo cama no porque ahí nos vamos a quedar durmiendo listo y esa no es la idea pues no no señora hágame el favor tomen pues agüita tomen agüita tomen agüita mientras Sony dame para el control de la música o sea para poder poner la música desde acá listo le vas a dar donde están los tres punticos donde dice el más si ahí dice habilitar sonido original habilitar sonido original si me aparece abajo de chat tú estás desde el celular cierto si bueno sony debes pasarle el hospedador a caro ya se lo pasé si ah bueno me aparece grabar seguridad chat configuración de la reunión dale más donde está donde dice más si ahí lo trae puntico que raro y dice habilitar sonido original dice desconectar audio será que ya está conectado espérenme un momentico coloca algo a ver no 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 te lo estoy mandando al whatsapp ya lo viste eso no me parece que no se está actualizado como así bueno comparte pantalla y coloca habilitar sonido pues si toca veis porque no tiene eso me robaron me robaron y se habilita o sea si comparto pantalla de una me sale o sea si se escucha ya comparte a ver estoy ya comenzando tiene que habilitar sonido eh Diana se acostó Diana no te acostes no estoy acostada no estoy acostada no entonces tiene la cámara así una camilla una camilla será que espérame un momentico si prendo video yo no sé si se habilita el tema no tengo viejo el zoom ¿cómo habilito eso? ay no qué horror habilitar voy a habilitar pantalla pero mostrar encima de otras aplicaciones me dice ¿qué playlist? mándame la playlist a Spotify yo la coloco ya te la voy a compartir ok dame un segundo listo un segundo bueno están respirando ay te voy a compartir 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 con por el whatsapp ¿cierto? señora te voy a mandar tres porque necesito esas tres bueno en el orden que las voy a colocar hoy sí la primera te la acabo de enviar la segunda y la y la tercera ponla 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 que lo importante es que yo pueda guiar o sea que me puedan escuchar yo creo que ahí ¿cierto? chicos sí importante pónganse los audífonos audífonos bueno quiero verlos a todos audífonos todos tienen audífonos de vive creo que todos se los dimos no ay no los encuentro los audífonos se dañaron mentira está entendido en el negocio de él te sapió ¿vio no? no mis audífonos se dañaron porque yo me acosté con ellos y se amanecieron enrollados bueno pónganlo entonces el sonido lo más cerca al oído posible déjenme esa déjenme esa cámara prendida se me acuestan en el piso se tienden en el piso ¿cómo así? ¿no que no los vamos a acostar? en el piso no en la cama ah ¿con almohada o sin almohada? sin almohada sin nada que no se quede a dormir chicos es importante Soni para un momentico por favor mientras se acomodan allá en el piso es importante Soni ¿sí me escucha? creo que no se va a marchar se va a marchar y dejo ahí prendido chicos es importante que ¿ya? no soni soni ¿qué pasó? párala párala un segundo párala un segundo todavía no me la dame no me la pongas todavía chicos antes de que comencemos como el tema de relajación es importante que reconozcamos para que el el para que hacer una relajación y específicamente lo pensamos digamos para este día porque yo creo que todos venimos de de una sobrecarga de estrés muy fuerte ¿sí? una sobrecarga de estrés muy fuerte que efectivamente el cuerpo empieza a sentirlo el cuerpo sufre cada vez que el cortisol que es como la hormona que tiene el cuerpo y es la que se recarga cuando estamos con un alto nivel de estrés de alguna manera el cortisol produce bastante daño en el cuerpo ¿listo? como hormona sirve obviamente en el tema del funcionamiento corporal pero cuando sus niveles se incrementan el cortisol es bastante grave porque ahí es donde empezamos a presentar por ejemplo se asocia mucho el el incremento del cortisol en situaciones de ataques de pánico ansiedades ya diagnosticadas de tipo psiquiátrico enfermedades psicosomáticas como por ejemplo que nos empieza a doler una parte del cuerpo ¿listo? el dolor de cabeza por ejemplo es una de las características más comunes cuando tenemos un alto nivel de estrés o que nos da lo que nosotros le llamamos aquí los micos bueno yo lo conozco aquí como el mico que un músculo se tensiona tanto que ya el dolor es bastante fuerte entonces hay personas que se estriñen o y especialmente en esta época yo no sé si a ustedes les está pasando pero por ejemplo a mí en lo personal me afecta el sueño ¿sí? yo tiendo a ser una persona que bueno por todo el tiempo de mi vida siempre me he acostumbrado a dormir tarde acostarme tarde pero digamos que ya con todo esto que este estrés y esta ansiedad con la que hemos venido estos días por toda esta situación tan compleja pues para mí uno de los efectos más grandes que he tenido ha sido el sueño ¿listo? entonces hoy queremos uno chicos la clase que acaban de tener con son y actividad física es una invitación a que hagamos algo ¿listo? si no me puedo dormir si siento que no o sea que mi cuerpo no estoy gastando la energía que necesito gastar cualquier actividad física así sea las 20 que a Maffe no le gusta pero que siente que su cuerpo necesita háganlo ¿listo? y lo que vamos a hacer ahorita de relajación que ustedes lo venían pidiendo desde hace días y creo que nos cae como a perlas es que pues el relajarnos nos permite uno como retomar todo el nivel de concentración y dos que podamos tenerlo como una herramienta de contención emocional ¿listo? de manejo de la ansiedad y especialmente pues de poder aliviar o de disminuir como muchas situaciones de pronto que que nos estén afectando a nivel de salud bueno que es importante recomendaciones para lo que vamos a hacer totalmente en el suelo no no quiero que ninguno se me haga en la cama porque es verdad que la columna se nos puede ver afectados cuando hacemos algún tipo de actividad física como por ejemplo la que desarrollaron con Sonia ahorita o aunque esta es una le llamamos relajación igual es una actividad física porque ustedes van a poner a funcionar una serie de músculos ¿listo? hoy vamos a trabajar la relajación inicialmente de reconocer todo lo que nos ha pasado estos días y dos vamos a trabajar un tema de de desarrollo como neuromuscular para que les ayude también como a bajar esos niveles de cortisol que de pronto están en los músculos entonces fundamental cuando yo diga vamos a hacer una cuestión de tensionar y distensionar los músculos ¿qué es tensionar? es que los músculos va a estar súper apretado ¿cierto? el piso es muy frío pon una toallita una sábana o sea algo pero listo una cobijita si quieres ponla allí pero no almohada cero almohadas cero almohadas lo otro como los músculos van a estar en tensión y en distensión es muy importante chicos que tengamos en cuenta la respiración ¿listo? si no respiramos bien nos podemos hacer daño ¿qué es respirar bien? cuando inhalemos el aire vamos a hacerlo por la nariz ¿listo? y normalmente y vamos a respirar es de tal forma que ustedes sientan que el aire llega es como al estómago el estómago como la barriga como que se infla ¿listo? no son los hombros a veces cuando respiramos que son como los hombros los que reciben el oxígeno estamos respirando mal vamos a tratar de hacerlo que al respirar al inhalar el aire la barriguita como que se nos inflama un poquito ¿listo? y cuando exhalamos o soltamos el aire vamos a hacerlo por la boca ¿listo? regla número uno lo otro cuando yo diga tensionar la parte del cuerpo que voy nombrando vamos a hacer fuerza en esa parte del cuerpo es como si estuviéramos apretando ¿listo? pero no es que ahora se vayan a tratar como un bulto de papas o sea no se van a tratar duro porque tampoco se trata de que ustedes al músculo lo excedan en una fuerza sino que pues obvio hacemos fuerza en el músculo pero que no me implique dolor no tiene por qué dolerme si se siente una tensión se siente la tensión pero si ya me duele ojo ahí hay que tener en cuenta que hay que parar ¿listo? cuando yo les diga suelte el músculo la idea es que no lo hagan despacito sino como si fuera abrupto o sea lo tengo muy tensionado y digo soltar es como como que soltamos una cuerda inmediata ¿entendido? ¿estamos claros? manitos arriba listo entonces eh listo Sony pues todos ahí pongan brazos en el piso las palmas de las manos pueden ubicarlas si quieren palmas arriba exacto boca arriba muy bien todos boca arriba ¿se escucha? sí ustedes me escuchan bien ¿cierto? manito arriba si me escuchan bien ok vamos a cerrar ojos por favor completamente van a centrar la mente en este momento solo en el sonido que está alrededor no quiero piernas cruzadas mafe no te arregles suéltate exacto suéltense Santi si tienes recogida las rodillas bájalas por favor exacto nada que esté en este momento recogido no todo el cuerpo debe estar estirado en el piso nada que me apriete nada que interrumpa la energía que empezamos vamos a fluir Santi si quieres quítate la gorra y ese saquito que pusiste en la nuca suéltalo sácalo de ahí yo sé que te va a incomodar un poquito la cabeza ok no es un saco es la camisa que te estás apoyando chicos respiramos inhalamos por nariz exhalamos por boca vamos a empezar a imaginar que nuestro cuerpo está muy 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 como si tuviera bajita la energía chicos vamos a empezar a percibir cómo está esa energía en nuestro cuerpo empezamos a buscar cómo está esa energía desde la cabeza hacia los pies listo ese va a ser nuestro recorrido inicial empezamos por cabeza revisamos los pensamientos que hemos tenido durante estos días los pensamientos que de pronto en ocasiones nos causan horror nos causan terror nos causan angustia vamos a empezar a reconocer cuáles son esos pensamientos que teníamos allí buscamos de pronto también pensamientos que nos trajeron algo de vida que nos aferran a la vida pensamientos que nos permiten ser mejor personas y dentro de esos pensamientos hubo alguno que nos causara mucho dolor chicos vamos a tratar de decirnos ey me perdono y suelto ese pensamiento que está allí es importante es importante porque lo sentí pero me está causando dolor pasamos pasamos a sentir como está nuestra boca y dije algo que causa daño voy a identificar voy a identificar que fue lo que dije y a tratar de entender para qué lo dije todos en ocasiones nos pasa eso a veces a veces pasamos a decir cosas que herimos podemos herir al otro o herirnos a nosotros mismos pensemos en qué palabras puedo convertir eso malo que dije o eso no tan correcto que dije en qué lo puedo corregir para hacer a un positivo algo que le pueda aportar a alguien a una situación o a una vivencia que le ayude a cambiar a alguien igual vamos a pedir perdón por eso vamos a los hombros chicos sigan nuestro recorrido por los hombros los hombros representan muchas cargas que podemos tener en este momento cargas físicas cargas emocionales cargas económicas cargas sociales identifiquemos cuáles son es importante que sepamos cuál es cada una y vamos a hacer de cuenta como si las tuviéramos enfrente dale Pino conéctate porfa ubícate en el piso si es posible ponte audífonos y totalmente tendido en el piso bueno vamos a conectarnos con este momento estamos mirando de frente esas cargas que de pronto tenemos hoy y vamos a decirlo internamente voy a buscar una solución para esto estoy en capacidad de buscar una solución para esto hay reunión de gatos seguimos por el pecho vamos bajando hacia el pecho el estómago sientan qué emociones estos días han puesto allí normalmente tendemos a tendemos a poner lo que sentimos en un dolor de estómago en una sensación si alguno le dio gastritis si alguno sintió la angustia en su estómago por ejemplo vamos a identificar qué emociones circularon en esa parte del cuerpo respiremos por favor no se me pierdan en la respiración siempre inhalamos el estómago se crece un poquito exhalamos por la boca inhalamos muy profundo lo más profundo que ustedes puedan chicos exhalar vamos a ir soltando esas emociones que están allí que de pronto se nos concentraron en esa parte del cuerpo en el pecho en el estómago inhalamos profundo chicos lo que más puedan y exhalan por la boca cada respiración es como si estuviéramos limpiando vamos a soltar todo esto si lloramos si nos angustiamos si de pronto tuvimos mucho dolor vamos a ir vamos a ir soltando cada una de esas sensaciones allí que salgan cada vez que exhalamos y repítense que ustedes están en capacidad de tener el control de sí mismos vamos a ir soltando vamos a ir soltando vamos a ir soltando vamos bajando sientan sus caderas Vayan recorriendo los glúteos o las nalgas, pues, como le llamamos. Recorran sus genitales también. Perciban cómo está cada una de sus partes, chicos. Que sea como si estuviéramos barriendo la casa cuando sacamos almugre, eso. Vamos a hacerlo así, listo. Como ir limpiando toda esa energía que de pronto se nos quedó y que nos inundó de angustia y de ansiedad y de temor. Vamos a ir sacándola. Pasamos a los muslos. Si de pronto durante estos días participamos de caminar y de la protesta social y de pronto en algún momento tuvimos que correr y sentimos angustia. O en algún momento sentimos que nuestra vida se puso en riesgo. Hay mucha energía allí concentrada. Vamos a tratar de limpiar también eso. Díganse siempre a sí mismos que ni el miedo ni el pánico tienen lugar en ese cuerpo. Díganse siempre a sí mismos que ni el miedo ni el pánico tienen lugar en ese cuerpo. Díganse siempre a sí mismos que no nos vamos a permitir llenarnos de terror, por ejemplo. Vamos recorriendo rodillas, mafe. Habla con esas rodillas. A ver, ¿qué es lo que pasan en ese equilibrio? La rodilla es un punto de equilibrio. De fuerza. De sostén. Nos permiten estar de pie y caminar. Bajamos por las pantorrillas. Recorran cada parte de su cuerpo. Siéntanlo. Los tobillos. Si alguno de pronto tenía por ahí un dolor de tobillo. Creo que era Slater, pero no está por acá. Pero si alguno tiene, revise ese dolor. ¿De dónde viene? ¿Por qué proviene? ¿Qué me representó? Los pies, chicos. Los dedos de los pies. Muévanlos para que los sientan un poquito si es necesario. Las manos perciban cómo están sus manos, tus dedos. Acordémonos. Acordémonos. Inhalamos por nariz. Profundas esas inhalaciones. Exhalamos por la boca. Botamos el aire por la boca. Inhalamos. El aire se nos va como la barriga. Exhalamos. Lo que vamos a hacer a continuación. Es una práctica que nos va a ayudar a soltar. Si hay estrés en los músculos, pues vamos a limpiar ese estrés que tenemos allí. ¿Sí? A sentirlo en su máxima expresión. Y a decirle como al cuerpo a nivel neuronal y a nivel motor que se limpie. ¿Ok? Entonces, yo voy a ir nombrando cada parte del cuerpo en la cual ustedes, ahí con los ojos cerrados, concentrados, respirando como les he indicado, van a ir haciendo lo siguiente. Cada vez que yo nombre la parte del cuerpo, ustedes esa parte del cuerpo la van a apretar hasta donde más puedan apretar. Sin moverlas. Listo. No hay necesidad. Pino, pon las manos extendidas, los brazos extendidos en el piso. Muy bien. Todos con extendidos en el piso. Eso. Está muy bien. Entonces, cada vez que yo la nombre, lo que hacemos es apretar, apretar, apretar. Habrán partes que ustedes dirán, pero profe, ¿cómo la aprieto? Ey. Es la energía mental que ponen allí. ¿Listo? Es la energía mental. Ustedes la energía mental lo que hacen es que de inmediato la información en el cuerpo se va al músculo y traten de sentir la fuerza que puede representarse allí. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con nuestra zona inferior del cuerpo. Cuando yo diga apretar, ustedes van a inhalar el oxígeno. Van a respirar, van a inhalar el oxígeno. Mientras están apretando, inhalan. Cuando yo diga soltar, sueltan el músculo y, por tanto, sueltan el aire que tienen en ese momento. ¿Listo? Vamos a empezar con los dedos de los pies. Van a tratar de apretarlos como si quisieran agarrar algo con ellos. Aprieten. Duro. Lo más duro que puedan. Apretar. Suéltanlo de inmediato. Vuelven a apretar. Acuérdense de respirar. Aprieten, 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 aprieten. Suelten. Vuelven a apretar. Lo más duro que puedan. Suelten. Vamos a las pantorrillas. Inhalen el aire profundamente. Suéltanlo por la boca. Inhalen profundamente. Suéltanlo por la boca. Vamos a apretar pantorrillas. ¿Listo? Inhalamos aire. Profundo. Profundo. Apreten pantorrillas, por favor. Postengan. Suelten. Y exhalen. Respiran profundamente. Respiran profundamente. Respiran profundamente. Inhalan. Apreten pantorrillas otra vez. Volten y exhalen. Respiran profundamente. Apreten. Apreten. E inhalen profundamente. Muy bien. Postengan apretadas esas pantorrillas, chicos. Exhalen y suelten. Exhalen. Piernas. Inhalamos oxígeno. Exhalamos. inhalamos oxígeno exhalamos oxígeno muy bien vamos con las piernas chicos inhalamos profundamente y apretamos los muslos donde más puedan casi que todas las piernas pantorrilla dedos se están apretando lo que más duro que puedan vuelten respiren inhalamos exhalamos vamos a inhalar nuevamente inhalamos profundamente aprieten las piernas duro duro aprieten esas piernas costengan el apretado muy duro se siente la fuerza se siente el estrés que tuvimos suéltelo como si descargaran ponen ahí todo el peso última vez inhalamos apretamos piernas duro duro que sientan esos músculos de las piernas que sientan cada parte suelten toda esa tensión que hay ahí suéltelo pasamos a los glúteos a las nalgas ahí sí como dicen vamos a apretar nalga listo santi santi baja esa mano bájala relájate que el cuerpo se sienta pesado chicos en este momento el cuerpo se siente hay sensaciones pueden haber sensaciones de sentirse muy pesado muy liviano y en ocasiones hay personas que sienten como si flotara como que el cuerpo va llegando a una distensión absoluta listo vamos a las a las nalgas inhalen y apreten nalga lo más fuerte que puedan sientan esas nalgas vueltelas respiren acuérdense que cada respiración es profunda y exhalamos inhalamos exhalamos al tiempo que nuestro cuerpo nos va dando no se afanen porque se se me pueden eh hiperventilar no se afanen en respirar respiren profundo exhalan vamos a pasar a la zona del tórax listo cuál es el tórax el abdomen vamos a empezar por el abdomen inhalamos y apretamos ese abdomen lo más que podamos aprieten el abdomen suelten suelten cuando sale cuando soltamos el abdomen sale evidentemente el aire inhalamos aprieten aprieten abdomen todo ese dolor que de pronto sentimos en algún momento angustia además va a salir suelten traten que la soltada de cada músculo sea como si soltaran una cuerda inmediato no lo hagan despacito solamente sueltan listo para que el mensaje a nivel neuronal sea más fuerte dale respiramos aprieten suelten 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 última vez en nuestro abdomen respiramos aprieten sostengan sostengan suelten suelten vamos con la espalda chicos la espalda donde de pronto cargamos muchas cosas esa espalda ahí respiramos profundo la tensión se va para la espalda pongan toda esa energía en la espalda ahí donde duele suelten respiren respiren suelten inhalar exhalar vamos otra apretadita inhalamos sostenemos hacemos la fuerza en la espalda fuerza fuerza en la espalda lo más vamos soltamos muy bien otra vez inhalamos espalda espalda apretada voltamos que se vaya todo ese cortisol que nos inundó vamos con el pecho el pecho, a veces no somos conscientes de nuestro pecho la idea no es que se lo toquen no, simplemente que su mente manda la energía para que esos músculos que hay allí sientan una tensión ¿listo? inhalamos y apretamos el pecho suelten suelten respiren en esta parte sentimos que el corazón como que sientan eso, los latidos de su corazón está más rápido está menos rápido respiran profundo tensión en el pecho suelten Emily y pues como no está utilizando Jensi apaga tu sonido tu sonido por favor respiramos apreten suelten suelten vamos con nuestros brazos ¿listo? brazos vamos a tratar de que vamos a partir el brazo como en tres pedazos uno que es la mano otro es el antebrazo y otro es no sé cómo se le llama del codo al 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 hombro listo pues ese será el brazo si no estoy mal entonces vamos a hacerlo así bueno empezamos por manos manos ¿cómo la vamos a apretar? haciendo puños puños así listo entonces respiramos y hacemos puños en nuestras manos pongamos ahí toda la toda la ira la rabia el temor todo lo que hemos sentido suelten suelten muy bien cuando apretemos puño vamos a tratar de poner todas esas sensaciones sentimientos pensamientos que hemos tenido de rabia de dolor de temor de angustia vamos a tratar de ponerlos allí listo chicos entonces métanle la fuerza que sienten cada vez que su cuerpo se llena de esa vaina respiramos profundamente y apretamos puño suelten respiren bien respiren bien volvemos respiren puños puños apretados suelten suelten vamos al antebrazo el antebrazo es de la muñeca al codo listo de muñeca al codo vamos a tratar de poner la energía allí respiramos profundo y tensionemos los tengan vuelten nuevamente suelten suelten respiramos profundo apretamos antebrazo muy bien suelten entre el codo y el hombro listo vamos a poner la energía allí de esa tensión respiramos profundo fuerza fuerza toda esa fuerza toda esa fuerza que sabemos que cada uno tenemos vuelten nuevamente respiramos profundo tensión 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 suelten tensión 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 vamos a seguir con el cuello con el cuello necesito que se me pongan boca abajo boca abajo no te preocupes boca abajo es que yo a mí entonces se te quedó congelada la imagen boca abajo el cuello cuando lo vamos a apretar es como si el cuello se viniera la barbilla se viniera hacia de la como a tratar de tocar el pecho como si la barbilla vamos a hacer la presión allí son pocos segundos porque vamos a tratar ojo chicos no se vayan a lesionar de pronto apretando ese cuello hasta que va y se le suelta alguna vaina por ahí entonces si es tratar de llevar es como si lleváramos la barbilla o el mentón al pecho y en esa llevada es donde sentimos la presión ¿listo? respiramos profundamente vamos tensión tensión en el cuello si se dan cuenta que operan los hombros ahí funcionan varias partes respiramos profundo nuevamente barbilla hacia el pecho suelten y nos cierra los ojos nuevamente inhalamos barbilla como hacer pecho sostenemos suelten vamos a pasar a la frente listo a veces pensamos que no es una parte importante pues resulta que es donde normalmente el dolor de la cabeza surge surge más inhalamos profundamente y van a tratar de arrugar lo más posible esa frente la frente de cada uno arrúguenla vuelta vueltas no se les olvide respirar chicos si quieren volverse a acostar boca arriba que es mucho más cómodo hágalo porque veo que ahí se me pino boca arriba y cierra tus ojitos sin almohada pino sueltas a comodidad sueltas almohada cerramos ojos por favor dejen que el cuerpo caiga y en el piso esté lo más relajado posible seguimos con la frente estamos en la frente respiramos profundamente apretamos arrugamos la frente se tensiona la cabeza suelten 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 muy bien suelten Suelten. Ahora los ojos. Conectamos nuestra respiración con los ojos. Conectamos nuestra respiración con los ojos. Respiramos profundo, inhalamos y vamos a tener la tensión puesta en los párpados. Párpados, como si quisiéramos sacar o meter más los ojos dentro. Suelten. Exhalen, acuérdense. Cada vez que tensionamos, inhalamos. Cada vez que soltamos el músculo, exhalamos. Soltamos el oxígeno, el aire. Soltamos el oxígeno, exhalamos. Nuevamente, inhalen. Ojos apretados, párpados en tensión. Suelten. Ahora vamos hacia la nariz, chicos. ¿Listo? Vamos a tratar de entender cómo se nos tensiona la nariz. Entonces, respiramos. Y tratamos de poner la energía ahí, en la nariz. ¿Qué hace cartílago a esa parte de carnita que hay ahí? Le llegue algo de energía. Suelten. Nuevamente, profunda respiración. Nariz. Suelten. Suelten. La lengua, chicos. Para apretar la lengua, no, no la vamos a morder. Ojo. La apretada es como si se fuera hacia el paladar. Como que la aprisiono contra el paladar. ¿Listo? Hacia el paladar. Muy bien. Inhalamos. Lengua hacia el paladar. Suelten. Suelten. Lengua hacia el paladar. Suelten. Lengua hacia el paladar. Respiramos profundo. Lengua hacia el paladar. Sostengan Sostengan Suelten En este momento ningún músculo de su cuerpo está en tensión Todo está completamente relajado en el piso Sientan la pesadez de ese cuerpo Repitanse a sí mismos No soy frágil Soy fuerte Y tengo el control de mí ¿Listo? Háganlo en su mente No tienen que decir No soy frágil Soy fuerte Y tengo el control de mí Respiren profundo Suelten el aire Respiren profundo Respiren profundo Suelten el aire Vamos poco a poco Trayendo a nuestra conciencia ¿Quién soy? Dense esa respuesta a ustedes mismos ¿Quién soy? ¿Qué es lo bonito de mí Para darle al mundo? ¿Qué debo controlar de mí? ¿Qué es lo bonito 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 de mí? vamos retornando poquito a poco sabemos que estamos en Cali sabemos que se viven momentos de tensión pero también sabemos que podemos con esto vayan abriendo los ojos respiren, no paren de hacer la respiración correcta listo, no se muevan quédenseme ahí un ratico porque el cuerpo está mafe lo siento te desconectaste sony me paras la música porfa thank you quédenseme ahí chicos tranquilos listo ¿cómo nos fue? mira Carol, parece que me pegó un sueñito Santi, ¿cómo te sientes? ya no me sentía por acá te cayeron todos los gatos cuando recién empezamos me dormí dos minutos te lo juro que sí claro, es que uno expone el cuerpo a mucha tensión y cuando lo relajas, él empieza como a desconectarse yo me estaba durmiendo cuando yo alcancé a escuchar otras dos yo dije, ay qué pena, me estoy durmiendo tranquilo, a todos nos pasa yo siento que yo siento que el cuerpo como que se experimenta y no sí, es una desconectada es una desconectada chicos me estaba quedando dormida y entonces yo sé yo estaba quedando bien y no podía y no sé qué y se vuelve muy próximo y no sé por regresar y el cuerpo pues se tensiona como que como que se desprende sí lo que pasa es que allí les explico un poquito qué es lo que estamos haciendo y esto ustedes lo pueden hacer chicos cuántas veces ustedes es más si diario uno lo pudiera hacer por el bienestar del cuerpo de verdad y de la mente yo creo que funciona sí lo que pasa es que a veces se nos olvida que esa conexión mente-cuerpo chicos y es súper importante sobre todo cuando ustedes estén en momentos de mucha, mucha, mucha tensión como las las que han pasado de pronto estas noches de pronto que están muy rodeados de sentimientos que nos cargan que que de pronto nos generan como más ansiedad y la mejor manera es hagan este ejercicio si saben de alguien que sufra ataques de pánico además enseñémoslo a hacerlo sí es algo que ayuda no sólo digamos como en el nivel de conciencia de dónde estábamos de cómo estábamos de leer el cuerpo sino también porque el tema de tensionar y distensionar los músculos le estamos dando la orden a nuestro cerebro sí haciendo la conexión de que nuestro cerebro tenga el control de cada parte del cuerpo listo y eso es lo importante chicos el ejercicio es supremamente neuronal en este momento fue como que activáramos le estábamos haciendo una descarga al cerebro yo sé que hay quienes pueden quedar muy exhaustos muy exhaustos pero relájense ahorita yo sé relájense ahorita si después de esto ya quédense en su casita escúchense una música que les guste decir que de verdad podamos darle cuidado a ese cuerpo que ha estado como en tanta tensión listo esto es importante no sé Ángel yo creo que Ángel se desconectó Ángel está por acá no creo que Ángel se nos desconectó practiquenlo y bueno tres y cincuenta y dos Angie alcanzamos a hablar lo que hacemos como para que les quede como por o sea para trabajarlo porque es algo que todos ustedes pueden aportar también claro ok o lo dejamos pues listo o lo dejamos para la próxima hola dejémoslo dejémoslo como o sea miremoslo rapidito y lo reforzamos la próxima más bien porque ¿sabes qué pasa? así les queda el fin de semana también para que lo trabajen y lo vayan haciendo y vayan validando que si la información se puede hacer lo que pueden seguir en el piso ¿cierto? sí lo importante es esto que les vamos a contar es súper sencillo o sea es algo que primero la pregunta que queremos hacerles es ¿cómo van con lo de la empresa? ni se desconectaron completamente de lo de la empresa no pues sí no sí no ok ¿cómo es? pues como estamos en esta situación pues si no es que le hayamos puesto mucha atención al tema lo de la empresa por eso como que sí no pues porque yo hasta la otra semana decía y yo bueno y no era que aquel arroz bueno que lo que iban a vender y mamá usted que se va a poner a andar hablando de eso ahora entonces yo como que es como por eso por lo que pasó y la 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 y ya ok bueno porque es que lo que estaba yo le preguntaba a Karo cuál habrías cuál sería la posibilidad entendiendo de que ustedes ya tienen unas ganancias y y cómo podrían sin descapitalizarse ayudarse entre ustedes mismos para dividirse o o adelantarse parte de la división de las ganancias que tienen planteados entonces por ejemplo si ustedes ya recogieron no sé 600 mil pesos entonces determinar que no sé hayan recogido más o menos como digámoslo unos 450 más o menos si no estoy mal o creo que más bueno listo abagámoslo con un número cerrado 400 digamos que hayan recogido 400 pero esta es una idea que ustedes deben analizar la idea es de esos 400 ustedes son tantas personas que han trabajado para realizar esa inversión entonces la idea es sacar un porcentaje de esos 400 mil pesos no sé que decidan entre todos sacar 200 250 y cuántas personas son ustedes sabes que nosotros somos entre 15 a 12 personas entonces repartirse esos 200 o 250 mil pesos entre las personas que han generado o han incrementado el recurso de la empresa porque traemos esto a la mesa pues escuchándolos esta semana escribiéndoles hablando con ustedes pues el tema de la alimentación el tema bueno de tantas situaciones que está pasando y ustedes tienen parte de una de algo que han trabajado y que puede ser parte de esa ayuda entonces pues eso eso es lo que traíamos esa es la primera parte que traíamos a la mesa para que lo hablen entre ustedes los integrantes de la empresa de la distribuidora y determinen cómo podrían generarse una ayuda entre pues entre el mismo equipo ahora si esto lo pasamos a la vida real una empresa que realiza esa información o que reparte esos unos recursos entre las mismas entre los mismos colaboradores genera un proceso de impacto social ya entonces hace parte del tema social o de la ayuda al interior y Caro está paseando vale el micrófono apagado se me cayó se me cayó el celular ¿te cayó el celular por la ventana? no no es que estoy aquí en la terraza y la gata vino y me tumbó el celular sí profe señora no la profe Caro ah profe Caro es que me olvidé dime ¿qué pensé? ay no se me fue la para esperar te me acuerdo profe allí 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 tienes el micrófono apagado ya ya listo no ya es que estaba ingresando a la reunión adicional que lo otro que les vamos a mostrar y es hay algo que se llama ingresos pasivos los ingresos pasivos son aquellos que se ven reflejados en un transcurso del tiempo pero deben tener una disciplina constante para poder retener esos ingresos y que esos ingresos se vayan viendo yo les voy a hacer una pregunta de la siguiente ustedes ¿cuánto tiempo pasan frente a las redes sociales? una cosa a mí me tocaría buscar descargar kawaii o kawaii como ella me titó y que me empiece a pagar porque me la pago metida en la red listo muy bien Santiago y de eso es lo que vamos a hablar y eso es lo que vamos a hablar entonces esperen un segundo yo me conecto desde el celular y les comparto pantalla denme un segundo ve Dianis ¿qué me ibas a decir? pero uy no a mí ese kawaii me parece uy no ¿qué? ¿qué le pasa con kawaii? ¿terrible? profe se había tomado en serio su clase ¿ah? se tomó en serio su clase ahorita con el callo suelto listo hola ay es que véanme lo lavé hoy sí ya perdón ya listo sí yo las estaba escuchando las dos las dos aplicaciones ya te hice anfitriona genial ah bueno vale super caro pero a la a la que entró ahorita nueva espérate espérame espérame bueno espérate entonces yo ya soy anfitriona acá yo me ah sí ya ya listo ya entonces escuchándolo sí el tema de 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 kawaii y tiktok son las compañías o las aplicaciones que están ahorita generando un tema de ingresos pasivos y solamente viendo redes sociales y generando contenido ya y por qué no aprovechamos eso si se puede lograr eh con una acción que ustedes están generando en instagram en facebook y eso no le generan ni el cincuenta ni cincuenta pesos ni una moneda ni un peso ni absolutamente nada sino que estas aplicaciones por treinta minutos que tú le generes de consumo de de información ahí ya tienes como te dan como trescientos pesos o sí son como trescientos pesos ellos lo generan en puntos en en tema de puntos pero eh al convertirlo al peso colombiano son como aproximadamente trescientos pesos diarios y que a medida ay qué pasó pero en si verás yo les la pregunta es como allá ya les comparto pantalla les voy a compartir mi pantalla porque yo hice el ejercicio no creía yo no creía que se lograra o se pudiera hacer algo así entonces ahí les muestro mi pantalla y descargué las dos aplicaciones descargué las dos aplicaciones kawaii las la descargué por curiosidad y tiktok la descargué porque mi hermano me dijo descárgala que si tú usas mi código yo me gano cuarenta mil pesos ya entonces cada 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 plataforma si tú invitas a una persona por esa persona basta ganar dinero entonces cada cada aplicación tiene su código entonces qué pasa cuando tú te metes a kawaii hay una parte que te dice aquí bonus kawaii bonus ustedes se meten ahí a kawaii bonus y ahí te aparece el estado de lo que es tu cuenta cuando una persona te invita cuando una persona te invita tú colocas el código de la persona este este de aquí que ven es mi código o sea yo lo puedo compartir para que otras personas puedan usar mi código y así hacer la referenciación entonces aquí no aparece ya el código de la persona que coloqué para que ganara esa persona entonces esa persona cada vez que yo vea videos cada vez que yo comparta también genera ganancias para el dueño de ese de ese código cómo cómo pueden retirar las ganancias de esta aplicación lo hacen por Neki por Bancolombia que esos son los dos bancos que he visto que generan el código o por Paypal ya es súper sencillo hice el ejercicio de que si era mentira de que ellos de pronto no fueran a consignar y si lo consigna lo hice con 200 pesos entonces antes de llegar a mirar al tema de la consignación en estos momentos aquí dice si se comparte tu código entre 5 personas entonces por el primero te ganas 23 mil pesos por el segundo 16 mil por el tercero 30 mil y además que si tu cuenta la mueves y le subes videos entonces eso genera más contenido a la cuenta y al generarle más contenido pues generas más monedas y como eso se ve entonces ahí donde dicen Kawai Golds ellos lo dicen por puntos entonces ahí aparecen sino que como ya lo canjeé ya lo pasé entonces por puntos entonces ahí dice 3 mil 400 puntos o 304 puntos 3 mil 400 puntos entonces son 340 pesos ¿sí? y entonces ustedes le dan ahí canjear y al otro lado te dan saldo en pesos donde dice 4 mil 447 eso es lo que tengo de saldo en pesos y eso es que ya hice un retiro estoy esperándolo de 5 mil pesos la hora ustedes le dan retirar y pueden ir retirando entre déjenme un segundo si me deja por mostrarles eso pueden retirar entre de mil dos mil cinco mil y hasta diez mil pesos según porque pues yo estoy novata en esta en esta aplicación no sé si permite de pues montos más grandes a medida que la que la que la cuenta vaya incrementando pero entonces imagínate que tú puedas ir ahorrando este dinero semanalmente solamente por ver contenido solamente por ver subir un video cosa que en instagram no te lo no te lo vos tú consumes un resto de video un consumo un resto de contenido subes información a instagram a facebook y ellos no te no te dan ningún beneficio entonces ahí el costo es 30 minutos no me gusta la aplicación kuwait porque no sé el contenido que suben no no me gusta mucho pero que son 30 minutos si me van a pagar y es un es un ahorro ahí que voy a tener durante un tiempo bueno listo ya después eh aquí también te dan todos los saldos cuánto has ganado cuánto has retirado eh cuánto vas ganando en canjeando de los puntos a los saldos y así sucesivamente listo yo no mantengo metida en esta y uno como retira o sea ahí como retira siempre te va dando el paso a paso si si aquí te da le das retirar ok retirar le das retirar vamos a hacerlo con mil entonces ahí dice retirar y entonces ahí te da la opción de la cuenta de una o una transferencia bancaria entonces eh a un banco o a neki yo recomiendo que si tienen neki colocar neki ok mejor y mejor como una cuenta externa a la cuenta no a la cuenta de ahorro normal que ustedes usan y les consignan todo claro claro ok ya ese en cuanto a huawei pues o kawaii kawaii bueno cómo van con eso cómo van hasta ahí ahí pino pino dijo que ya se ha sacado recargas y qué más pino que yo ya me he hecho cuatro mil y tres recargas ah si ves y te sirve para el celular si también lo puedo descargar para el celular claro sí y tardé una semana verdad y también qué en una semana en una semana hice eso y de hecho y de hecho así tú no así tú no no veas videos cada día que entres cada diferente día te dan como unos puntos ajá sí o sea te recompensa te recompensan cuando ingresas al a la aplicación diariamente el diferente cada día y cada vez es mayor entonces empiezas con dos mil después dos mil tres mil hasta que llegas al 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 cómo se llama a uno de un regalito y entonces ahí te dan no sé cuántos puntos entonces es dinero es dinero que o sea uno puede decir ay no si está muy sencillo está muy fácil eso no sé qué pero son yo digo son 30 minutos que le dedicas que te genera algo que no te generan otras aplicaciones y no te genera otras redes sociales que no te lo está generando nada más pues sí o sea plata por igual todos se pegan en la pantalla sí exacto al final todos somos adictos a las redes sociales todos nos pegamos a esta vaina entonces pues veo pues bueno ese con respecto a Kauai y después vamos a ver en TikTok entonces imagínense la pregunta es la siguiente imagínense nosotros somos una comunidad nosotros somos una comunidad de casi 30 personas ¿cierto? entonces imagínense que entre nosotros nos sigamos entonces incrementamos nuestras propias redes de estas redes que están generando dinero si generamos una comunidad en esas redes pues imagínense como TikTok o Kauai nos puede mirar y generar más monedas o cosas así bueno la otra es TikTok entonces con TikTok espérense que fue lo que le pasó a esto con TikTok lo mismo TikTok bonus y ahí en TikTok bonus ustedes van a tener su información de la cuenta y pues pueden invitar personas también pueden hacer recargas de celular y tienen retos como un poco más específicos que en la aplicación de Kauai en TikTok te dice comparte esta página y gana 1200 puntos una vez al día hasta tres veces entonces solamente es compartirla una vez y saben también hay un tema de trucos ok Alejo vale no hay lío que se te vaya a desconectar igual queda grabada en alguna cosa la clase vale se le acabó la batería entonces después el otro reto es publicar un video ustedes cuánto contenido suben a Instagram o por ejemplo aquí también podemos fortalecer un tema de marca personal ustedes están capacitados en realizar por ejemplo 30 segundos de baile o un challenge de baile o por ejemplo mafe que es modelo entonces por ahí también genera un tema de marca personal es cuánto contenido suben a otras redes sociales que no le generan ningún beneficio y es un video al día hasta cinco veces ¿listo? o sea tú puedes subir cinco videos es lo que yo entiendo gana con 1400 puntos una vez al día hasta cinco veces o sea tú puedes subir cinco videos al día y ganas 2400 puntos eso es ninguna parte bueno y después está ver videos hasta por 25 minutos que es el límite kawaii también tiene su límite de vista de videos no es infinitamente todo el día no llega un punto en que la moneda ya no carga más en la recolección de información entonces ya no vas a ganar más más puntos entonces no hay necesidad o sea pues ya uno se desconecta igual con tiktok él te dice si ves hasta 15 minutos son 3600 monedas y si son 25 minutos son 10800 monedas ahora ¿para empezar una pregunta señora? pero uno tiene que activarlo o hacerle algo no ese ese es es de una o sea esto te sale en automático por ser tu cuenta ya que si tú quieres colocar también el código de alguno de tus compañeros lo puedes hacer para que ganen juntos si tú colocas el código de otra persona aquí te dice obtén hasta 40 mil por cada amigo que invitas entonces si colocas el si tú colocas el código de la persona de tiktok que te invitó entonces esa persona va a ganar hasta 40 mil pesos ya y eso es este es como el perfil pues el perfil económico de tu cuenta este es el perfil económico de tu cuenta ya el perfil el perfil normalito pues el que ustedes están acostumbrados a ver está aquí en el en el yo y ahí está el perfil como si fuera el perfil de instagram ya pero ahorita estamos aquí viendo si ustedes vean la parte superior que hay una moneda una moneda amarilla ustedes van ahí y ese es como si fuera su perfil de financiero pues de la cuenta de ganancias si te respondí la pregunta o no te la respondí en la monedita uno se mete ahí si en la moneda tú te metes ahí para ver todo el proceso de de yo creo que a mí no me aparece eso no te aparece así como está aquí ah no si ya listo vale y que más y bueno listo ahí y entonces imagínense si tu amigo o sea cuando ustedes invitan personas entonces tu amigo cuando cuando tu amigo utilice tu código de referencia no más por usarlo gana además 50 mil puntos cuando tu amigo vea videos en tiktok por tres días entonces ganas 30 mil puntos cuando tu amigo vea videos en tiktok por cinco días gana 100 mil puntos y así sucesivamente hasta siete días entonces eso con respecto a referenciación y lo que sí entiendo de tiktok es que para descargar el dinero si hay un proceso de con una aplicación yo no he descargado el dinero voy a apenas hacer el ejercicio el día de mañana y les cuento como nos como pues como me va y como sería pero eso ahí nos cuentan si exacto porque con kawai o sea si si lo hizo o sea imagínense consignó 200 pesos a neki o sea 200 haciendo el ejercicio 200 pesos entonces si es cierto si es cierto entonces pues el tema es lo que queríamos invitarlos es miren e investiguen cómo pueden generar esos ingresos también pasivos desde sus casas teniendo un celular que eso eso está estos días llevo dos semanas casi tres semanas investigando qué tipo de información uno puede generar desde sus casas con el celular por ejemplo hay aplicaciones que tú puedes vender tu voz aplicaciones es que si tú sabes hablar tú sabes español y entonces te pagan por leer un libro entonces al grabarte la voz leyendo el libro te pagan te pagan también hay aplicaciones en serio eso me gusta sí lo que se me perdió y pues no les quiero mostrar todo porque hay muchas cosas que yo no he puesto como en práctica y no como que no lo he validado yo entonces porque de qué voy a hablar paja si no pues si no le es no lo he no lo he hecho también hay aplicaciones en las que si tú tienes fotografía entonces puedes vender la fotografía o sea montas tu fotografía y la gente te paga por descargar tu fotografía hay muchas hay muchas maneras de generar pero también hay que tener mucho cuidado donde uno mete los datos porque también hay muchos fraudes en línea por eso no les o sea hay muchas cosas que no he hecho entonces no les voy no les voy a atacar con información hasta ahora estas dos aplicaciones han funcionado muy bien y me parece una buena opción para lo que ustedes también hacen diariamente porque uno que hace mejor dicho nosotros consumimos contenido de redes sociales como un carajo entonces imagínense estas dos aplicaciones que les pueda ayudar y por lo menos pueden tener no sé motivarse como hoy voy a ganar 1200 puntos o si invito a alguien y si descarga gané tanto y así van sumando la cantidad de puntos en la semana y como dijo Pino que ha hecho recargas se hizo 4000 pesos en una semana y eso de que si también mejoramos el contenido podemos ganar más imagínense ustedes solamente viendo por ver redes sociales se pueden ganar no sé 40 mil pesos semanales eso no se los da ni Facebook ni se los da Instagram ni otra red social pues que conozca así diferente entonces son 40 mil pesos que tengo fijo semanalmente a mí me parece buen negocio por 30 minutos que le que yo le implemente de tiempo o le le separe 30 minutos a esa aplicación o sea que si son 30 minutos para TikTok y 30 minutos para Kawai es una hora ya que yo quiera ver más contenido de lo normal porque somos adictos es diferente pero si nos organizamos son 30 es una hora diaria 30 minutos por aplicación y ya ¿tienen preguntas? no hay que probarlo y hay que probarlo es listo no pero profe yo tengo entendido que uno más que todo gana más por cuando digamos otra persona usa tu código porque normalmente por pido son como 300 pesos sí pero también cuando tú te metes diariamente lo que dijo Pino te dan te dan puntos nuevos pero Diana ponedlo así tú consumes digamos una hora de Instagram Instagram te da si se da 100 pesos por tu dinero una hora de Instagram no sí obviamente igual la gente yo he visto por lo menos más que todos los influencers están utilizando esa de Kawai y yo veo que hacen que 5 millones 4 millones yo vean ahora lo otro sí ahora lo otro también que he notado y es que cuando tú ya tienes una comunidad fuerte tú haces en vivos y en los en vivos de TikTok por ejemplo que vi en Kawai no he entrado a un en vivo pero en lo que vi en TikTok de los en vivos es que el envío en la parte inferior cuando tú eres participante del en vivo o sea no es el que estás haciendo el envío no que eres participante tú llegas y puede ahí hay un como un un regalito y tú le puedes dar ahí y dices ah es que me gustó el en vivo le doy 200 monedas o 100 monedas o 500 monedas así también hacen ganancia los que hacen un envío o sea te están pagando por tu conocimiento o por lo que sea que estés hablando en un envío Instagram tú haces un envío y haces eso y te pasa eso no pero no estoy desmeditando a Instagram no estoy desmeditando a Facebook no estoy desmeditando otras aplicaciones porque esas aplicaciones tienen una plataforma muy valiosa para temas comerciales para temas de posicionamiento o sea son muy buenas pero ahorita el tema del costo beneficio si puedo parte de mi tiempo combinarlo con otras aplicaciones que me generen un beneficio diferente pues no pues ahí les dejo la la que la semilla a ver si les interesa que haga parte está bueno profe profe una pregunta por lo menos hay en TikTok que dice cuando tu amigo vea videos de TikTok por tres días dice 30 mil puntos o sea que los 30 mil serían 30 mil pesos cierto o que si son 30 mil pesos o 30 mil o 3 mil pesos igual que por derecha ganas 40 mil pesos porque ahí te lo está diciendo 40 mil pesos solamente porque esa persona use tu código y de ahí para allá ganas yo no sé pero al inicio he estado usando Kawai y o sea ya he llevado una semana viendo videos constantes y así y no alcancé a hacer ni 100 pesos o sea no sé por qué pero me llegaba como no sé o sea eso guarda como en pesos en euros no sé por qué a mí me guardaba como en euros entonces pues eso mismo a la hora de convertirlos en pesos colombianos eso literal no era nada eran como es que ni 100 no imposible si es en euros no entiendo por qué más bien descargaste una moneda en euros no sé la verdad eso porque fue así entonces dije no pues esto no sé por qué no me funciona y así sale bueno eso es lo otro es que deben verificar muy bien que la monedita que dice bonus esté alrededor creciendo con la línea amarilla si no crece con la línea amarilla entonces eso quiere decir que ya que no están generando monedas lo deben validar muy bien que que les esté haciendo el crecimiento de de los de los puntos eso eso o sea todo iba bien en ese momento en ese sentido pero a la hora de yo revisar la cuenta y pues mira cuando ya tenía acumulado no era nada y yo como que tan raro pues yo en un día me he hecho hasta 400 pesos o bueno en 30 minutos que es lo máximo que que lo que les digo que deja ver los los contenidos 400 pesos en 30 minutos pues no es que sea un montón de dinero pero yo digo bueno esto es un ingreso o son 400 pesos que no tenía que si diariamente son 400 pesos pues es una plata final de semana que no tengo que me puede servir y que es una es un dinero que me sirve de ahorro a futuro es que lo voy a usar no sé pronto lo acumulo en Neki porque lo voy descargando en Neki o lo que hizo Pino que si necesito para recargar el celular entonces lo uso para recargar el celular pues háganlo miren a ver cómo les va nos comentan cómo les está yendo con eso qué tal les va acuérdense que pues también todo eso es de contenido y y pues estamos mirando a ver que cómo les genera una red social algo de ingresos y profe dime Santi una pregunta es que ahorita me voy a cortar el internet o no sé si fue allá una persona solamente puede utilizar una sola vez el código de alguien un ejemplo es decir si tú me mandas su código yo utilizo el tuyo y te van a dar pues el porcentaje ¿cierto? pero si la profesora Carol me manda el código de ella y yo lo utilizo también ¿cómo sería? no no te deja solamente puedes usar un código de una persona ah ok por eso pero si tienes varias personas por ejemplo si yo uso tu código Santi Mafe usa tu código Jensi usa tu código Carol usa tu código ahí nomás ya te estás ganando cuatro personas serían 120 ¿cierto? a 30 ajá o sea tienen que recomendar solo a personas que no hayan utilizado la aplicación ah sí claro también es súper importante lo que dice Mafe debe ser personas que no hayan descargado la aplicación o por lo menos que por ejemplo si yo tengo dos correos y con uno de los correos yo ya usé TikTok o Kawai pues ya no podría hacer eso sino que tendría que abrir otra vez las cuentas con otros correos eso fue lo que me pasó con mi hermano yo una vez descargué TikTok que me pareció pero mi hermano esta vez me dijo no metete que no se queda y me tocó mejor dicho reabrir como tres veces la cuenta con diferentes con diferentes correos electrónicos para que me funcionara hasta que no funcionó ah ok profe entiendo deben ser personas nuevas o correos que no estén o que no hayan abierto la aplicación eso es muy buen punto Mafe que lo tocaste muy buen punto y solamente se puede usar un código una vez listo entonces entonces quedan dos cosas sobre la mesa chicos si es el tema de lo de la empresa pues yo les recomiendo hablen ustedes tienen unas ganancias ahí unas utilidades miren a ver cómo cómo está cómo la población de ustedes de la empresa está y así mismo toman una decisión y dejan una parte eso sí no se vayan a descapitalizar del todo guarden una parte para cuando en caso de que volvamos pues y retomemos que eso espero que sea pronto que nos volvamos a ver retomemos todo este proceso de la empresa las ganancias y y nos miremos las caras nuevamente y lo otro es con el tema de las aplicaciones a ver cómo les va que era una una opción que les teníamos listo no sé súper muy bien hay que probarla hay que probarla a ver profe muchas gracias muchas gracias a todos gracias para el profe por el ejercicio que cae y nos mata pero nos sirvió a usted profe claro por la por el ejercicio de relajación y a la profe angélica por la información que nos dio que pasen una buena tarde a ustedes lo mismo se me cuidan cuídense por favor un abrazo un metacarpamol y gracias chau sony señor